Para muchos, la lectura de un libro tan largo como la Biblia puede suponer todo un desafío, y si se trata de adolescentes, el reto es todavía mayor. Por eso, nació esta edición católica de la Biblia hecha para adolescentes. Está a cargo del Instituto Estadounidense Fe y Vida. Su diseño es muy creativo, tiene breves oraciones, ilustraciones y resúmenes que facilitan su lectura. De su página web, se puede descargar una parte breve o incluso hacer un tour virtual a través de sus secciones. Ofrece recursos como preguntas y respuestas para hacer pensar a los jóvenes y la descarga de canciones. Desde que se publicó, el Instituto Fe y Vida ha lanzado su propio perfil en Facebook y YouTube para llegar a más personas. Por ahora, esta Biblia para jóvenes solo está en español e italiano. Actualmente se está traduciendo al portugués y ya ha vendido medio millón de copias en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.